Bien señoritas, el día de hoy vamos a, sí, buenos días Nicole, el día de hoy vamos a trabajar la separata que han visto, les he enviado a su classroom, les he enviado la separata de propiedades de la materia, esta es la separata que vamos a trabajar el día de hoy, pero antes de trabajar lo que es propiedades de la materia, que es el tema del día de hoy, vamos a hacer una explicación del tema, como saben, es propiedades de la materia, vamos a trabajar qué es materia. ¿Alguien, alguna de ustedes me puede decir un concepto de lo que es materia? ¿Qué es materia? ¿Alguno sabe qué es materia? Materia, normalmente nosotros conocemos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, nosotros coloquialmente lo conocemos como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. A ver, voy a colocarles aquí, casi me pido nuevamente de poner compartir pantalla, un segundito. Ok, ahí está el tema que vamos a trabajar hoy, que es propiedades de la materia. Propiedades de la materia, para nosotros poder saber cuáles son sus propiedades, primero tenemos que recordar qué es materia. Materia es toda realidad objetiva cuyas propiedades fundamentales son la masa y la extensión, por tanto ocupa un lugar en el espacio, impresionando a nuestros sentidos. Según Einstein, la materia está compuesta por materia condensada y materia disipada. Según él, los cuerpos, la materia se conforma por todo aquello que posee masa y volumen y todo aquello que está formado por energía. Según Einstein, estas son sus dos clasificaciones, la forma condensada y la forma dispersada. Entonces, si nosotros hablamos, digamos, por ejemplo, si yo les menciono un televisor, ¿un televisor será forma condensada o forma dispersada? A ver, ¿quién me puede responder? Obvio que si participan el día de hoy, ya saben que no les voy a enviar tarea. ¿Me puede alguien decir, un televisor, ¿será materia condensada, será forma condensada o forma dispersada? ¿Cuál de las dos podría ser? Un televisor viene a ser materia o forma condensada. Cuando hablamos de forma condensada, hablamos de sólidos, sólidos, líquidos de materia que se puede tocar, con masa y volumen, como el aire, el agua, un televisor, un carrusel, un vaso, una licuadora, una botella, un peluche. Todo eso es forma condensada. Y la forma dispersada es lo que se percibe nada más, como la luz, las ondas de radio, rayos X, calor, frío, lo que se puede percibir. Estamos hablando de la energía. Bien, esta es la clasificación según Einstein, pero las propiedades de la materia son otra cuestión, porque las propiedades de la materia se clasifican en dos. Las propiedades pueden ser extensivas o pueden ser intensivas. Las propiedades extensivas dependen del tamaño del cuerpo material que estamos observando, por ejemplo, la masa y el volumen. Y las intensivas no dependen del cuerpo material que estamos observando, color, dureza, brillo, olor, sabor, etc. Entonces, propiedades extensivas, estamos hablando de cuerpos, de cuerpos que ocupan masa y volumen. En cambio, las intensivas son solamente propiedades de percepción. Vamos a ver las propiedades extensivas. Primero tenemos la propiedad de la extensión, que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, por ello toda la materia puede ser medida. El espacio que ocupa se llama volumen. Ejemplo, volumen de un libro, largo, ancho, alto. A ver, un ejemplo me van a decir, a ver, un ejemplo de propiedad de la extensión. Digamos, por ejemplo, puede ser un libro, puede ser un libro tiene volumen, un ser humano tiene masa, digamos, también un ladrillo tiene masa, tiene largo, ancho, alto, volumen. Estamos hablando de los cuerpos en sí, los cuerpos sólidos. Todos los cuerpos tienen extensión, es decir, pueden ser medidos. Esa es una de las propiedades, de las propiedades extensivas. Luego tenemos la inercia. La inercia es la resistencia que opone una materia, que opone la materia a modificar su estado de reposo. Bueno, digamos, por ejemplo, que vas a manejar un vehículo. Cuando tú enciendes el vehículo, el vehículo no está en movimiento, está en estado estático. Entonces tú tienes que realizar un movimiento para que el cuerpo pueda moverse. No todos los cuerpos se mueven simplemente porque sí, por actividad mental o por telequinesis. Los cuerpos se mueven porque tú utilizas justamente movimientos para quitarlos del estado de reposo. Entonces, cuando un cuerpo está en estado de reposo, tú aplicas una fuerza para poder moverlo. Entonces, a esa capacidad, cuando tú utilizas fuerza para mover un cuerpo, entonces eso se llama inercia, porque ese cuerpo ha estado poniendo resistencia a moverse. ¿Dónde tú puedes comprobar la resistencia? Al sentir el peso. Cuando tú ves un ladrillo en el suelo y quieres levantarlo, entonces ese cuerpo ha estado poniendo una resistencia. Es decir, su peso de por sí está tratando de regresar al estado de reposo en el que estaba. ¿Dónde lo sientes tú? Al mover el cuerpo, al sentir ese peso. Esa es la inercia. Digamos que quieres empujar, no sé, quieres empujar de repente, quieres empujar un carrito, un carrito que está en el suelito, un carrito esos de plástico que utilizan los niños. Ese carrito está en reposo. Cuando tú lo empujas, tú aplicas una fuerza. Entonces, el carrito opone su resistencia por su propio peso y su propia masa. Recordemos que peso y masa no es lo mismo. Voy a colocarles aquí a continuación un ejemplo. Aquí, bueno, he estado viendo, justamente con sus compañeros de otro salón, la diferencia entre peso y masa. Vamos a recordar lo siguiente. La gravedad, la fórmula de la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y la gravedad redondeada, 9.8, sabemos que es 10 metros cuadrados. Nosotros tenemos que tener claro una diferencia entre lo que es peso y lo que es masa. Digamos, a ver, le voy a preguntar a... Estrella, ¿cuánto es tu masa? Cuando te vas a una balanza, ¿cuánto es tu masa? ¿Cuánto es tu masa? Estrella. Estrella. ¿50? 50, ok. Entonces, la masa de una persona, digamos que es 50 kilogramos. Vamos a decir que la masa de ella es 50 kilogramos. Peso no es lo mismo, porque peso es igual a masa por gravedad. Así es, masa por gravedad. Entonces, digamos... Voy a calcular el peso. El peso sería... El peso de estrella sería 50 kilogramos. Por la gravedad, que es 10. Entonces, ¿su peso cuánto será? ¿Cuánto sería tu peso, estrella? Sería 500 newton. Entonces, es diferente la masa que el peso. Como puedes ver, su masa es 50 kilogramos. Y el peso es 500 newton. ¿Por qué hay esa diferencia en peso? ¿Por qué aplicamos la gravedad a la masa? ¿Por qué tengo que aplicar la gravedad? Porque el peso no es igual en todos los planos. Digamos que, por ejemplo, yo voy al patio. Voy al patio del colegio y coloco una mesa. Ahora, yo me subo encima de esa mesa y salto. ¿Me lastimaré? ¿Me golpearé? ¿Moriré? ¿Si salto de esa mesa? Probablemente no, porque el salto es muy corto. Ahora, digamos que me subo al segundo piso de nivel primaria y salto. Probablemente me voy a lastimar un poco más. Ahora, me voy a subir al tercer piso de secundaria y voy a saltar. Probablemente voy a acabar hecho trizas. Si me subo al cuarto piso que están construyendo y salto, ese salto va a ser mortal. Ya no hay posibilidad de que pueda sobrevivir esa altura. Entonces, mientras más alto estás, tu peso es mayor. Mientras más alto subes, con más fuerza vas a caer porque la gravedad te va a jalar con más fuerza. Entonces, la diferencia justamente es que la masa de estrella sería 50 kilogramos en cada piso. Si está en el primer piso, va a pesar 50 kilogramos. Si sube al segundo, al tercero o al cuarto, siempre va a pesar 50 kilogramos porque la masa es una cantidad propia del cuerpo. Es una propiedad fundamental del cuerpo. Pero el peso, el peso va a variar. De acuerdo a la altura en la que esté, va a tener más gravedad y va a ser atraída con más fuerza. Entonces, esa es la diferencia entre peso y masa. Por eso es que coloquialmente en realidad está mal dicho. Cuando te vas a una balanza y te dicen, ¿sabes qué, Brian? Pesa 70 kilogramos. Eso está mal dicho porque no puedo pesar 70 kilogramos. Mi masa es 70 kilogramos. Mi peso debe ser otro. Mi peso debe ser 700 newton al ras del suelo. Entonces, mientras más alto estás, con más fuerza vas a caer. Entonces, esto es la propiedad de la inercia. Tenemos que tener en claro la diferencia entre masa y peso. Ahora, vamos a ver lo que es impenetrabilidad. Que nos dice que un lugar por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. En español. Una impenetrabilidad quiere decir, como el ejemplo que está ahí, ¿no? Tienes una piedra y tienes un vaso con agua. Si pones la piedra en el vaso con agua, el agua va a salir dispersa. Entonces, no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. No puedes penetrar un objeto. Vamos a verlo así. Digamos que tú quieres preparar gelatina. Entonces, para preparar gelatina, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que tener el agua muy caliente. Luego, colocas la gelatina y esperas a que se enfríe para volverlo a un solo cuerpo. La pregunta es, ¿la gelatina penetró las moléculas del agua o se combinó con ellas? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿la gelatina penetró el agua o se combinó con ellas? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Se combinó con ellos? Se combinó con ellos, exactamente. Se ha combinado. No quiere decir de que ha penetrado el agua. Se ha combinado con el agua. Si tú ves en un microscopio, ves un pedacito de gelatina en el microscopio, vas a ver latentes. Vas a poder ver latentes las moléculas del agua y las moléculas de la gelatina. Vas a poder ver las dos separadas. Entonces, claro, con un microscopio se ha combinado a un nivel visual, pero no hay forma de que un objeto penetre al otro. Entonces, esa es la propiedad de impenetrabilidad. Un lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Vamos a ver otra de las propiedades que es la divisibilidad, que es la capacidad que tienen los cuerpos a partirse. Los cuerpos pueden fraccionarse en partes más pequeñas, inclusive los que tienen dureza, como por ejemplo el diamante. Todos se pueden partir, todos los objetos se pueden dividir. Bueno, en el caso del diamante, que es el, ¿cómo se llama? El diamante es el carbono más duro que existe. El diamante se puede partir, pero con un láser. No se puede partir ni a combazos, ni a chazos, ni a fierrazos. No se puede romper un diamante. Solamente se puede romper con un láser. Otra de las propiedades extensivas es la porosidad. La porosidad es la característica de la materia que consiste en presentar poros o espacios vacíos. Sabemos nosotros que en la piel tenemos poros. Esos poros es por donde sale el sudor. Ahora, digamos que en este momento yo tengo frente a mí, tengo una caja de remedios. Yo no veo poros aquí. Claro, no ves poros ahí a nivel muy visual, pero a nivel microscópico sí hay poros, porque toda la materia no es compacta. La materia está unida, pero igual presenta espacios entre ellos. Los átomos ni siquiera están apegados. Los átomos también tienen un espacio entre ellos. Así que existe poros en todo lo que nosotros vemos. Es por eso que divisibilidad y porosidad son propiedades fundamentales de la materia. Toda la materia se puede dividir y toda la materia presenta poros. Muy bien, luego tenemos el peso. El peso es justamente el resultado de la fuerza de atracción-gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Esto ya lo habíamos visto con ese ejemplo. Con este ejemplo que vemos aquí, que la masa y el peso no son lo mismo. En el caso de la masa, nosotros hablamos justamente de la capacidad que tiene un cuerpo para representar un volumen. Pero el peso es una aplicación con la gravedad. Entonces, el peso y la masa son diferentes. El peso se mide con un dinamómetro. ¿Cómo se mide la masa? ¿Con qué objeto puedes medir la masa? ¿Alguien me puede decir con qué objeto se puede medir la masa? ¿Alguien? ¿Alguien que me pueda responder esa pregunta? ¿Con qué objeto puedes medir la masa? La masa la puedes medir, la masa se puede medir con una balanza. ¿Sí? Con una balanza puedes medir la masa. Luego pasamos a las propiedades intensivas. En el caso de las propiedades intensivas, nosotros tenemos, por ejemplo, la temperatura. Justo lo que les había mencionado es que la temperatura es uno de los temas más complejos que hay dentro de química. Nosotros llevamos termodinámica, vamos a llevar grados Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Vamos a llevar combinaciones en temperatura. Porque la temperatura es un tipo de medición que está vinculada a la noción de frío. Es decir, menor temperatura. Y caliente, mayor temperatura. Entonces, si a una persona tú le colocas un termómetro. Esta persona, mientras más caliente esté, va a tener mayor temperatura. Y mientras menos calor tenga, va a ser menor temperatura. Recordemos que, recordemos con qué objeto podemos medir la temperatura. ¿Con qué objeto se puede medir la temperatura? A ver, ¿algún voluntario? ¿Con el termómetro? Exactamente, con un termómetro puedes medir la temperatura. Es correcto. Entonces, nosotros medimos la temperatura para saber cuánto calor tiene un cuerpo o cuánto frío tiene el mismo. Bien, ahora pasemos al punto de ebullición. Esto tiene que ver directamente con lo que es temperatura. El punto de ebullición es la temperatura mínima requerida para que el material en estado sólido cambie en estado líquido. El punto de ebullición del agua está a 100 grados Celsius. Ustedes habrán visto de que cuando la tetera está hirviendo, el agua empieza a cambiar de estado sólido, de estado líquido, empieza a cambiar a estado gaseoso. Lo mismo pasa cuando dejas una sopita hirviendo mucho tiempo, la sopa empieza a evaporarse. Entonces, tú vas a ver que la sopa, mientras la dejas más tiempo hervir, más se va a ir evaporando y va a disminuir la cantidad de líquido que hay dentro. Entonces, eso es el punto de ebullición, cambiar de sólido a líquido. Luego tenemos el punto de fusión, que es cuando el estado sólido cambia a líquido. Entonces, es diferente porque el otro cambia de sólido a gaseoso. Perdón, aquí tenemos que hacer una corrección. Aquí es sólido a gaseoso, voy a hacerles la corrección aquí. Este es sólido a gaseoso y este es sólido a líquido. En el caso del sólido a líquido, estamos hablando de cuando un material en estado sólido cambia a líquido. Por ejemplo, el hielo a temperatura ambiente se convierte en agua. Entonces, es diferente el punto de fusión que el punto de fisión. Porque el punto de ebullición, a diferencia, cambia el líquido, lo cambia a gaseoso. Y en este caso, el sólido se cambia a líquido, que es el punto de fusión. Luego tenemos el color. El color es la propiedad cualitativa de la materia que puede ser perceptible de distinta forma en cada persona. Recordemos de que los colores para todos no se ven iguales. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de las personas que son daltonicas? ¿Saben qué significa el daltonismo? ¿Alguno de ustedes? Los daltonicos significa que solamente ven en color a blanco y negro. Entonces, todas las personas no necesariamente ven en los mismos colores. Una persona daltonica ven en blanco y negro. Ejemplo de ellos son muchos de los animales que ven en daltonico. No todos los animales ven en colores. Los felinos del África son los animales más perjudicados en realidad en ser daltonicos. Porque cuando los delfines persiguen a una cebra, las cebras lo que hacen no es correr, no es irse corriendo. Los leones, los tigres, no pueden ver a la cebra cuando empieza a correr entre ellos, empiezan a hacer círculos entre ellos. No pueden atrapar a ninguna porque ven como si fuera un canal lluvioso. No se puede ver. Entonces, el color es una de las propiedades intensivas que influencia más. El color es la percepción que nosotros tenemos de la materia. Tenemos también el sabor. El sabor es la propiedad por el cual la materia puede ser dulce, salada, ácida, insípida o amarga. Así como el chocolate es dulce, el limón es amargo. También hay combinaciones de dulce con salado o salado con ácido. Salado con ácido, por ejemplo, sería el ceviche. O dulce con salado. ¿Alguien me puede decir una combinación de algún alimento que sea dulce con salado al mismo tiempo? ¿Alguna idea? ¿Algún alimento que sea dulce y salado al mismo tiempo? No se les viene nada a la mente. ¿Qué te parece? Ustedes han ido al chifa, ¿verdad? Todos creo que hemos ido al chifa. ¿Alguno de ustedes ha probado el pollo chihaukai? Es ese marroncito. Es uno de los platillos más conocidos. La mayoría de los platillos chifas tienen... No te das cuenta, pero en realidad ese marrón que tiene ahí el chifa, en realidad es una aplicación de sillao con azúcar. Y se sala justamente para darle ese salor nuevo. Entonces, todos los sabores pueden ser combinados. Dulce con salado, salado con ácido, ácido con amargo. Pueden ser mezclados. Luego tenemos el olor. Al igual que los anteriores, un olor es la propiedad cualitativa de la materia que puede ser perceptible de distinta forma en cada persona. Entonces, mientras que una persona puede encontrar un olor agradable, otra persona puede encontrar ese mismo olor desagradable. Hay personas que, por ejemplo, cuando huelen un perfume, se le dispara la memoria y pueden acordarse de muchas cosas. Mientras que para esa persona, ese olor no significa nada y puede ser percibido de otra forma. Así que, todas las personas no captamos el olor, no perceptimos el olor de misma forma para todos los objetos. Finalmente, tenemos la viscosidad, que es una de las propiedades de ciertas sustancias. Es la resistencia que tienen las moléculas para conformar un líquido, para separarse unas de otras. Ahí como tenemos la viscosidad, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una miel. La miel, justamente, la viscosidad, es cuando un líquido, es cuando las moléculas que forman un líquido para separarse unas de otras tienden a resistirse. Entonces, no se separan, pero tampoco están completamente juntas. Entonces, estamos hablando de un término medio. La viscosidad quiere decir que las moléculas quieren separarse, pero no están completamente separadas. Así que, por eso es que caen con esa lentitud. Como, por ejemplo, la miel de abeja. Otro ejemplo de viscosidad, por ejemplo, puede ser la goma. La goma no es que tú vas a hacer la botella y se cae todo de golpe. Se va cayendo de poco en poco. Así como también la silicona. Entonces, todos estos elementos tienen viscosidad. La dureza. Este ejemplo es justamente lo que les mencionaba en la parte de arriba del diamante. La dureza es la oposición que ofrece un material para ser rayado o cortado. Entonces, mientras un diamante es muy duro, es casi imposible de romper, una tiza es muy blanda. La dureza es la oposición que ofrece una materia a ser rayada o destruida o rota. Entonces, mientras que, como dice el ejemplo, una tiza es facilito de romper, un diamante es muy complicado de quebrarse. Luego tenemos la densidad, que es una propiedad característica de la materia que se emplea para determinar el tipo de sustancia. Tiene, además, otros usos porque es muy fácil de medir. Se usa, por ejemplo, para saber la cantidad de alcohol en los vinos o la carga de la batería de un auto. Eso sería la propiedad de la densidad. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería una explicación a grosso modo de más o menos las propiedades de la materia que nosotros podemos ver a continuación. Aquí están todas las propiedades de la materia, toda la información que les acabo de decir. Extensión, inercia, impenetrabilidad, porosidad, divisibilidad, peso. Todo está en la separata que les he enviado. También tenemos las intensivas, temperatura, punto de ebullición, punto de fusión, color, olor, sabor, viscosidad, dureza o densidad. Tenemos todas estas propiedades, las tenemos aquí. Entonces, lo que he hecho es hacerles un resumen. Y a continuación, si ustedes me ayudan a yo poder resolver esta separata, me colaboran en desarrollar esta separata, lógicamente, el día de hoy no tendrán tarea. Así que, vamos a empezar. Bien. Aquí dice, ¿qué científico indica que la materia se manifiesta como materia condensada o dispersada? Bohr, Einstein, Schrodinger, Planck o Dalton. ¿Quién será? Recuerden que si participan, no van a tener tarea. Si participan, si no participan, ya saben que hoy día va a haber tarea a la casa. ¿Bien? ¿Einstein? Así es, Einstein. Correcto. Ahora, ¿cuáles son las características fundamentales de la materia condensada? La materia condensada, masa, volumen, densidad, A y B o B y C. ¿Cuál podría ser? La materia condensada. Aquí está justamente. A ver, se los voy a colocar. Ahí está, la materia condensada posee, ahí está en pantalla. ¿Qué alternativa marco a ver, sería entonces? ¿Qué alternativa marcaré? Masa, volumen, densidad. O masa y volumen. ¿Cuál sería? A y B. La D. Así es, la D. Masa y volumen. Muy bien. Es materia condensada. Materia condensada, estamos hablando de lo que tiene masa y volumen. ¿Será la tiza, el aire, el agua, la sal o todos? ¿Cuál sería? La tiza. La tiza, pero también el aire, porque el aire también es un tipo de materia. El agua también se puede, el agua también es un tipo de materia. La sal también. Entonces, serían todos. Muy bien. Escribe tres ejemplos de materia dispersada. A ver, dime. ¿Tres ejemplos de materia dispersada? Materia dispersada, recuerda que es como dice en el ejemplo. Todos estos ejemplos que están aquí. Es decir, todo tipo de energía. A ver, dime. La luz. La luz, correcto. Otro ejemplo. ¿La lluvia? ¿El televisor? La lluvia no. Recuerda, la lluvia es líquido. El líquido es condensada. El líquido sí es materia que tiene masa y volumen. ¿Otro? ¿El televisor? El televisor también es materia condensada. Recuerda, el televisor también tiene masa y volumen. Nosotros tenemos que tener en cuenta que materia dispersada es energía. Tipos de energía. ¿Cuál es el tipo de energía? Luz, calor. Muy bien. ¿Otro más? Uno más. A ver. Luz, calor. ¿El fuego? El fuego. Excelente. El fuego es un tipo de energía. Excelente. Así es. El fuego no es una materia. El fuego es un tipo de energía. Bien. Dice, ¿cómo se denomina aquellas características de la materia que no dependen de la cantidad de masa? Eso ahí se llama propiedades intensivas. La pregunta 7. La pregunta 7. Ya está respuesta. Ya está con respuesta. La pregunta número 7 dice, ¿cómo se denomina a la propiedad extensiva que se define como la capacidad que tienen los cuerpos para mantener su estado de reposo o movimiento? Recuerda, ¿reposo o movimiento a qué se refiere? Reposo o movimiento. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la propiedad que vimos de mantenerse en estado de reposo o movimiento? Es la inercia. ¿Ya? Es la inercia. El otro dice, ¿cómo se denomina a la propiedad intensiva que se define como la oposición que tienen los líquidos a fluir? Recuerda, cuando algo es muy gomoso, cuando algo es muy, muy ya. ¿Viscoso? Viscosidad. Sí, es viscosidad. Muy bien. ¿Cómo definirías a las propiedades intensivas? Las propiedades intensivas, a ver, se refieren. Una cosa son las, la, acá como habíamos visto, una cosa es este, aquí tenemos las propiedades intensivas. No dependen del tamaño del cuerpo material que estemos observando. Eso vamos a colocar aquí. ¿Ya? Ahora, no depende del cuerpo material que estamos observando. Aquí vamos a colocar esto. Listo. Luego dice, ¿cómo definirías a las propiedades intensivas? Las propiedades intensivas, vamos a colocar aquí, dependen del cuerpo material que estamos observando. Vamos a ver, señalar verdadero o falso. ¿El olor es una propiedad extensiva o intensiva? ¿El olor es una propiedad extensiva? ¿Eso será correcto? ¿El olor es una propiedad extensiva? ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. El otro dice, ¿la extensión es una propiedad extensiva? Este es verdadero. ¿La viscosidad depende de la cantidad de materia? Falso. ¿Seguro, seguro? Sí, es falso. Muy bien. Vamos a ver a continuación, señala verdadero o falso, según corresponda. Dice, ¿el peso depende de la cantidad de materia? ¿El peso depende de la cantidad de materia? ¿Eso es verdadero o falso? Esto es verdadero. ¿El punto de fusión es una propiedad extensiva? ¿Verdadero o falso? ¿Eso es verdadero o falso? ¿El punto de fusión es una propiedad extensiva? ¿Eso es verdadero? ¿Es una propiedad extensiva? Y luego dice, ¿el color no depende de la cantidad de materia? Eso es falso. El color sí depende de la cantidad de materia. Como dice aquí, miren, en la parte superior. Aquí está. Todo cuerpo absorbe una parte de las ondas electromagnéticas de los restandes. Entonces, depende de la cantidad de materia. Bien, acá nos han puesto resolución, pero acá no hay nada que poner, porque ya marcamos verdadero o falso. Solamente aquí donde dice resolución, aquí vamos a colocar por lo que es falso nada más. El color no depende de la cantidad de materia es falso. ¿Por qué? Porque el color... El color es una percepción de la materia. El color es una percepción de la materia. Bien, a ver, la pregunta número 3 dice, ¿a qué propiedad de la materia se la define como la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido? ¿A cuál vimos que era de estado sólido a estado líquido? ¿Punto de...? ¿Punto de qué? ¿Punto de fusión o punto de ebullición? Cuando pasa de estado sólido a estado líquido. ¿Punto de fusión o punto de ebullición o punto de ebullición? Así es, punto de fusión, correcto. Luego dice, ¿cómo se denomina a la capacidad que tienen los cuervos para dividirse en porciones cada vez más pequeñas? ¿Cómo se denomina la capacidad que tienen los cuervos para dividirse en porciones más pequeñas? Divisibilidad. Así es, divisibilidad. Por último, completa con... En los términos, el recuadro. A ver, tenemos que colocar acá, porosidad, inercia y extensión, onda de rayos X, temperatura, color, densidad. A ver, vamos a ver. A ver, este... Porosidad, inercia y extensión. ¿Esto qué tipo es? ¿Qué tipo de propiedades son? Porosidad, inercia y extensión. ¿Qué tipo de propiedades son? ¿Extensivas o intensivas? ¿Qué tipo de propiedades extensivas? Extensivas, muy bien, propiedades extensivas. Aquí, ondas, temperatura, color y densidad. Temperatura, color y densidad, ¿qué tipo de propiedades son? Intensivas. Intensivas, correcto. Y por último, ondas de radio. Rayos X se refiere a la materia dispersada. Así es, correcto. Entonces, con esto ya estaríamos terminando toda la separata. El día de hoy, lo único que van a hacer es enviarme una fotografía de lo que hemos avanzado. Pero antes de terminar, quisiera que, por favor, todos prendan su micrófono. Y justamente me he podido dar cuenta de que hay algunos de que se están trabando algunas palabras. ¿Qué les parece lo siguiente? A ver. No me va a enviar la evidencia del día de hoy. No me va a enviar la evidencia del día de hoy. Lo voy a poner de frente su nota. Aquel de ustedes que pueda repetir la palabra, la palabra institucionalización. A ver, ¿qué les parece? El que me puede repetir esa palabra, no le voy a pedir evidencia del día de hoy. A ver, ¿quién puede decir esa palabra? Institucionalización. A ver, ¿alguien? ¿Puedo usar tu palabra? La palabra institucionalización. Institucionalización. A ver, ¿cómo, cómo? Repite, repite. Institucionalización. Ah, ya. Muy bien, Gonzalo. Muy bien. Veo que alguien puede repetirlo. A ver, Nicole, ¿puedes decir la palabra? Mmm, institucionalización. Ja, ja, ja. Ya ve, ya ve, tienen que practicar, tienen que practicar sus letras. Pero, Gonzalo, igual vas a tener que enviar la foto. Institucionalización. Ja, ja, ja. Ya ve que tienen que practicar su, tienen que practicar su lectura, ¿ven? El único que ha podido es Gonzalo. Mira, hasta ahorita le he preguntado lo mismo de primero hasta quinto, y ahorita el único que ha podido repetir es Gonzalo. Bien, tienen que practicar de todas formas su lectura, pero lo siento, Gonzalo, de todas formas tienes que enviar tu trabajo, tu fotografía. Bien, el trabajo del día de hoy, como saben, no hay tarea. Lo único que tienen que hacer nada más es enviarme la fotografía de estas dos últimas hojas que están aquí. No hay tarea, como bien les dije. Si es que pueden tenerlo impreso y lo pueden llenar encima, solamente lo marcan nada más y lo envían la fotografía. No hay tarea el día de hoy. No ha habido tarea ayer tampoco. Ayer hemos tenido el curso de física. Tampoco les he mandado tarea. Les he mandado solamente a que me presenten su material enviado. Hay algunos, no sé, eso era muy breve, rápido de hacer, pero hay varios que no lo han presentado. Ahora, el día de hoy estoy observando que solamente me ha marcado su asistencia Rosales Estrella y Nicole Figueroa. El resto todavía no me marca. Por si no recuerdan cómo marcar la asistencia, nuevamente les voy a instruir. Se van a donde dice el tema. Ya saben, ya buscan, ¿no? El curso, el tema, buscan aquí, buscan el tema. Digamos que es química, segundo de química, y se les abre esta pantalla. Aquí donde dice trabajo en clases, aquí les va a salir por lista. Estamos en el tema uno, importancia. Estamos en el tema dos, propiedades de la química. Ustedes le dan clic desde un celular o una computadora. Y en la parte inferior, aquí donde dice Google Forms, al costado de la separata, ustedes le dan clic y se les va a abrir una página, sea teléfono o sea computadora. Es lo mismo. Se les abre esa página cuando le dan clic. Aquí lo único que ustedes tienen que colocar son sus datos. Espinosa, aquí voy a colocar los míos, a ver. Espinosa, Romero, nombre Brian. Le pongo enviar. Listo. Ya sale asistencia registrada. Eso es todo, nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y en mi computadora, automáticamente, a mí me va a aparecer aquí el nombre. Aquí como veo, ya marcó Padilla y ya marcó González Huaco. Muy bien. Ahí como veo, todavía falta uno. No sé quién de ustedes es el que falta todavía. Tendría que revisarlo. Entonces, no se olviden, por favor, de enviar la fotografía, como ven, de esta separata, de estas dos últimas hojitas que hemos hecho, ¿ya? Eso va a ser todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Bien, jóvenes. Eso sería todo. Nos vamos a volver a reencontrar. Ya que ustedes son segundo de secundaria, nos volvemos a reencontrar el día lunes, a la última hora que nos toca el curso de aritmética, ¿ya? No se olviden, por favor, de enviar sus trabajos, que los estoy revisando. Bien, jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenos días, ¿sí? Pueden desconectarse. Gracias. 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 Gracias.